Soy el amor en mi pueblo. El pueblo está listo para celebrar un año más. En la tierra de Sandino, con coraje y esperanza, la historia se escribió. Grupo Tribal lo destaca en su reciente tema musical, Canto de Revolución. Quisimos incorporar un nuevo género, una música más bailable. Si ustedes escuchan la letra de Canto de Revolución, empezamos un poco suave, con las voces de nuestras compañeras y después viene ese sabor, ese ritmo, con el coro. Entonces, para que fuese alegre, divertido, se goce la canción. Desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la historia de Sandino, de todos los proyectos que ha hecho nuestro comandante en Nicaragua, entonces de ahí nace lo que es la canción. O sea, de los pensamientos que nosotros obtuvimos, se hizo la realización del canto. Ellos, además de ser artistas, son servidores públicos, quienes demuestran su talento en el disco del 45-19. Nos remontamos a nuestro pueblo mismo, nos tocamos nuestros corazones y también como principio base, es qué es lo que hacemos nosotros desde nuestro funcionamiento como trabajadores y colaboradores también de este ministerio. Qué hacemos por nuestro trabajo, qué hacemos por nuestra patria y cómo aportamos nosotros también desde la trinchera laboral y también cultural. Entonces, en eso está cimentado el tema, la letra del tema Canto de Revolución. Tribal es un grupo que nace en el Ministerio de Hacienda, coordinado a través del movimiento cultural del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Un proyecto que nosotros como servidores públicos queríamos explotar ese talento que teníamos, ¿verdad? Éramos pocos, pero muy buenos, incluso tenemos el apoyo también de compañeros, excelentes músicos que están participando con nosotros, ¿verdad? Que son foráneos, son fuera de la institución, pero de ahí es que nace ese nombre, el Tribal. Somos una institución grande de diferentes edificios y de ahí nace, ¿verdad? El nombre de Tribal, queríamos hacer ver como que somos de diferentes tribus. Con música y libertad, el pueblo celebra. Como dice una parte de la letra, que hoy somos ese pueblo, hoy somos ese sueño que es andino una vez. Se construyó, entonces a partir de eso, a partir de todo lo que hicieron nuestros héroes y mártires, hoy disfrutamos de la paz, hoy gozamos del amor, hoy gozamos de soberanía nicaragüense y es parte de lo que queremos transmitir. Es una gran experiencia musical a través de mi trayectoria, también como percusionista de casi más o menos de 15 años, siendo percusionista apoyando a muchos músicos revolucionarios. Entonces yo me siento súper privilegiado de estar con ellos, aportar un granito de arena siempre con la revolución y apoyar a nuestro comandante Daniel Ortega. En este 45 aniversario de la revolución popular sandinista, a bailar y a disfrutar de la paz, se ha dicho Reina Ramírez, lo que se vive.